La Contraloría General de la República calificó a los municipios con un 40.7% sobre el tema de gestión ambiental. Como ya se sabe, las municipalidades se encargan de la recolección de basura en las comunidades y tienen horas específicas. En este momento nosotros tenemos varias rutas. En el centro de San José se realiza la recolección diaria a partir de las 6 de la tarde. En lo que es los barrios se está realizando dos veces por semana, a partir de las 6 de la mañana. La Ley de Gestión Integral de los Residuos indica que para reducir hay que evitar usar artículos desechables como pañuelos de papel y platos de cartón. Hay que reutilizar las bolsas de plástico y en la medida de lo posible reciclar cartón, papel y plástico. Principalmente lo que nosotros ocupamos es que ellos se apliquen al horario, que nos saquen la basura, principalmente ahora en el centro. Que la saquen a partir de las 6 de la tarde, que no la saquen antes porque eso genera que los indigentes la rompan, que los perros también tengan acceso. Entonces que sea la hora que pasan los caminos recolectores. Y principalmente ahora en invierno que nos saquen la basura en bolsas plásticas, no en cajas de cartón. Porque con la lluvia se dañan y originan más contaminación en las calles. Todos ocupamos ayudar al medio ambiente, así que recuerde botar la basura en su lugar. Gracias. Gracias. Gracias.